Vamos a ver este fin de anocheción para la China que gole que un salón el chino de vacina La China, la China, la China, la China, la China, la China La China, 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 la y y y y y y Y tus labios y humedos tus ojos que decían A tu mío, venga Dice, abandonados doce Ahí está el aguanto Negro Chico malo Conce Nuestro Abandonados doce Primer beso Alza el cemento Primer beso Un beso La tenis Y da jessi, da jessi, da jessi Todos los de madrocita Y esto es Moquiremos duco Y mucho menos ahorro Un saludo de ambos Los perros El pelot El capote Saquillas al cielo El sepasa El nata Lito Chefe El tepo Salud Feliz, muy feliz Tan feliz que quiero El macao El macao El macao Y humedos tus ojos que decían A un mío, venga Acerca que a mí Y aquí sucedió Y aquí sucedió Se llama Nuestro Primer beso Alza el cielo Alza el cielo Alza el cielo Acerca que a mí Y aquí sucedió Primer beso El maldito El volvota Papi Alza el cielo Y aquí sucedió Y aquí sucedió El Brian Y aquí sucedió Y aquí sucedió Y aquí sucedió Y aquí sucedió El Brian Y aquíое Y aquí Paradiso Y aquí lee y eso y para mí todo el coche Andele Dono Familia Estona